Si mi corazón ha sufrido por los engaños que he vivido Lo mucho que yo he querido, vengo de ser convertido Plantita de toronjil, alíviame este dolor Plantita de toronjil, ven cura mi corazón Plantita de toronjil, alíviame este dolor Plantita de toronjil, ven cura mi corazón Mi alma está a pedazos, no siente ningún dolor Si nunca seré feliz, prefiero mejor morir Plantita de toronjil, alíviame el dolor Ven cura mi corazón, apágame el ardor Plantita de toronjil, alíviame el dolor Ven cura mi corazón, apágame el ardor Y como la bota, Manuel Helera García Y Humberto Marchena Si mi corazón ha sufrido por los engaños que he vivido Lo mucho que yo he querido, vengo de ser convertido Plantita de toronjil, alíviame este dolor Plantita de toronjil, ven cura mi corazón Plantita de toronjil, alíviame este dolor Plantita de toronjil, ven cura mi corazón Plantita de toronjil, alíviame el dolor Mi alma está a pedazos, no siente ningún dolor Si nunca seré feliz, prefiero mejor morir Plantita de toronjil, alíviame el dolor Ven cura mi corazón, apágame el ardor Plantita de toronjil, alíviame el dolor Plantita de toronjil, alíviame el dolor Ven cura mi corazón, apágame el ardor Plantita de toronjil, alíviame el dolor Ven cura mi corazón, apágame el ardor Plantita de toronjil, alíviame el dolor Plantita de toronjil, alíviame el dolor 예j rivers del dolor